¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a mi canal Cocina con Historia, yo soy Esperanza y en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre los orígenes de Halloween. Además, acompañaré esta charla con una receta riquísima de una tarta de calabaza. Y sin parecer muy tonta, es la mejor tarta que he probado nunca. Así que nada, quedamos a ver el vídeo y comenzamos. Para conocer los orígenes de Halloween debemos trasladarnos 3.000 años atrás. La fiesta que le da origen es Samhain, la festividad más importante del calendario celta. Esto se debe a que para ellos el año se divide en dos mitades, la mitad de luz y la mitad de oscuridad. Y Samhain daba comienzo a la mitad de oscuridad. Es en este momento cuando la Tierra empieza su ciclo de reinicio. Ello era un momento en el que las leyes de la naturaleza quedaban en el stand-by. Se creía que el velo que separaba el mundo de los vivos y el de los muertos caía, debido a ese descanso o pausa que se tomaba en la propia naturaleza. Así podía haber comunicación entre los dos mundos. Había muchas formas de celebrar esto. Una era organizando un gran banquete con numerosos víveres, dejando asientos libres en la mesa para que sus difuntos pudieran participar. Se encendían hogueras gigantes con el fin de guiar a los buenos espíritus y mantener alejados a los malignos. La druida de la tribu se vestía con pieles y se maquillaba para así adoptar la forma híbrida de un ser que se comunicara con ambos mundos. Ve que de esta tradición venga la costumbre actual de disfrazarnos. Con el auge del catolicismo, esta fiesta pagana se cristianizó y comenzó a llamarse la víspera de todos los santos. En el siglo VII, el Papa Bonifacio IV consagró un día para todos los santos, pero no fue hasta época posterior cuando el Papa Gregorio III lo cambiaría el 1 de noviembre, coincidiendo así con la celebración de Samain. En definitiva, ya sea por una cultura u otra, hay que reconocer que el otoño marca un antes y un después en el ciclo de la vida. Para comenzar nuestra receta vamos a ir poniendo en un bol el azúcar blanco y el azúcar moreno que tenemos por aquí. Vamos a añadir ahora el aceite de girasol y vamos a comenzar a integrarlos con la varilla eléctrica. A ver, yo uso la eléctrica porque porque la tengo, pero si no tenéis pues una manual y lo mismo, solamente que tardaréis un pelín más de tiempo, pero el resultado va a ser igual de rico y todo. Vale, me acabo de dar cuenta que le he puesto la varilla de amasar el pan, así que voy a cambiarle y voy a ponerle la de repostería. Ahora sí, y volvemos. Hombre, es que ya esto es otra cosa, la verdad. Cuando el resultado sea este, que esté ya más o menos integrado, vamos a ir añadiendo los huevos de uno en uno. Importante, de verdad, este paso es muy importante que sea así, de uno en uno. Vamos a echar el primero y mezclamos todo bien. Una vez esté este integrado, vamos a ir echando el siguiente y así con los cuatro. Incorporamos el siguiente huevo. Y ahora sí, vamos a incorporar otro huevo. Y seguimos. El último huevo lo incorporamos. Cuando tenga hecha la textura, vamos a apartarlo un momento y lo que vamos a hacer es un puré de calabaza. Para la elaboración del puré de calabaza, solo vamos a necesitar calabaza asada y una picadora. Entonces la vamos a ir echando y básicamente lo que vamos a hacer es picarla hasta que quede hecha una especie de puré. Estas son las pintas con las que nos ha quedado el puré. Y ahora recuperamos nuestra mezcla de antes, de aceite, azúcar y huevos. Y vamos a ir incorporándole el puré. Agregando el puré de calabaza que teníamos hecho. Tiene esto, un olor riquísimo. Esta parte de calabaza la podéis sustituir incluso por boniatos. Pero a mí personalmente me gusta más el sabor que le da la calabaza. Y le añadimos también una cucharadita de vainilla. Ahora sí, vamos a integrarlo todo. Ahora es el momento de ir agregando el resto de ingredientes secos que teníamos. Que son la harina, las especias, la sal y el bicarbonato. Entonces, con ayuda de un tamiz, vamos a ir echándolos aquí. A ver si puedo porque el plato es enorme. Estoy añadiendo con una cuchara aquí porque vamos a agregarlo en tres veces. Vamos a mezclar ahora con la batidora a velocidad muy bajita. A uno o a tres, que es el mínimo. Y ya tenemos la primera tanda de harina mezclada con el resto. Vamos a ir agregando el kefir que tengo por aquí. Y lo mezclamos. Vamos a por otra tanda de harina y especias. Y volvemos a mezclar. A velocidad muy baja. Y vamos a por la última tanda de harina. Y esta última tanda la voy a mezclar con la espátula. Esto se hace para que no esté batido de más. ¿Por qué? Porque el bizcocho se endurece. Entonces, nada, vamos mezclando con movimientos envolventes para que no pierda todo el aire. Bueno chicos, una incorporación de última hora. Me he acordado que tenía ahí orejones. Entonces he pensado que le podrían venir muy bien unos trocitos. Así que nada, voy a cogerlo y voy a ir cortando trocitos de orejones. Y ahora he cogido dos moldes que en la medida de lo posible sean del mismo tamaño. Y les he puesto papel de horno. Lo que vamos a hacer es, cogemos la masa y con un cazo, de estos de cocina normal, vamos a ir repartiendo en los dos moldes para que más o menos haya la misma cantidad en ambos. Entonces vamos echando, a ver si puede ser que esto se ponga bien. Ahora sí, nos lo llevamos al horno. Bueno, ya he sacado los bizcochos del horno. Y lo que vamos a hacer ahora es desmoldarlo para que se enfríe en la rejilla. Y así no generen humedad. Una vez el bizcocho está frío, lo que vamos a hacer es envolverlo con papel film y guardarlo en la nevera durante 24 horas. Y bueno, ya han pasado 24 horas. Y por aquí tenemos nuestras bases de tarta. Y la voy a dejar reposar un poquito a temperatura ambiente. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es hacer la buttercream. Para hacer la buttercream, vamos a poner en un bol la mantequilla a temperatura ambiente, a ser posible. Y con ayuda de la batidora, como siempre, yo utilizo esta, pero podéis usarla manual. Vamos a ir deshaciéndola. Ahora lo que vamos a hacer es ir agregando muy poco a poco el azúcar glas. Y vamos batiendo a velocidad baja, para que esto no sea una nube de azúcar. Mirad, como veis, ya está empezando a blanquear. Vamos a estar un ratito más, porque aún tiene que integrarse todo bien. Pero ya más o menos está tomando forma. Y cuando la mantequilla ya nos ha blanqueado con el azúcar, lo que vamos a hacer es añadir el queso para untar. Y, como siempre, vamos a ir mezclando. Y listo. Aquí tenemos ya esto preparado. Y vamos a reservarlo en el frigorífico, mientras desmoldamos los bizcochos del plástico. Por aquí los tengo. Y nada, vamos quitando el plástico. A ver si así puedo, para no tener que... Con cuidado, porque de verdad que estos bizcochos son súper tiernos. Aquí tenemos uno, que lo voy a poner aquí. Para montar la tarta, he cogido una plataforma giratoria, porque me va a resultar más fácil para poner después la crema. Pero vamos, podéis montarlo en un plato corriente y no pasa nada. Y vamos a empezar cogiendo un poquito de la crema que tenemos hecha y la vamos a poner aquí. Ahora sí, vamos a quitarle el plástico del todo de abajo, con cuidado, y lo ponemos aquí. Ahora, vamos a coger con ayuda de una cuchara la capita del medio. Y yo, para ayudarme, voy a usar una espátula para extender. Ahora, vamos a poner el segundo bizcocho. Y con el resto de crema que nos ha quedado, pues vamos a ir haciendo una pequeña capita. Bueno, con todo el resto no, con un poquito de crema, vamos a hacer una capita a modo de sujeción. Y por los bordes de aquí, hacemos exactamente lo mismo. A modo de sujeción, vamos dándole una capita. Cuando ya tenemos la tarta recubierta de esta primera pequeña capa, lo que vamos a hacer es llevarla al frigorífico. Nada, unos 5 minutos más o menos, para que se enfríe un poquito. Y aquí la tenemos, ya han pasado los 5 minutos y ahora sí, vamos a ir montando la parte de arriba. Y aquí tenemos nuestra tartita. Ahora, le voy a poner alguna decoración, ya que estamos en Halloween. Vamos a decorar. Vamos a ir poniendo algunas calabazas. ¡Aaah! de verdad y bueno hasta aquí llegó el vídeo de hoy como siempre os digo, si os ha gustado darle like y suscribiros al canal para así yo poder seguir creciendo en Youtube y vosotros estar al día con todo el contenido es muy importante que cuando os suscribáis activéis la campanita para que así os lleguen todas las notificaciones y nada, sin más, yo espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto por aquí ¡Adiós!